La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los que... ...es de Santo Domingo, están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional... ...que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado... ...incomunal, ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Estrado. Programa especializado en temas judiciales y temas policiales. Esta semana nosotros tenemos como tema principal uno... ...que seguramente afecta a los más privilegiados, entre comillas... ...aquellas personas que tienen la necesidad... ...de hacer una declaración jurada de bienes... ...ante la Cámara de Cuentas, porque si no lo hacían... ...dentro del plazo que le dieron las autoridades principales del gobierno... ...pues este mes de diciembre no iban a cobrar. En esas casas iban a pasar mucha hambre. Entonces, como es un estilo, yo diría, en el mundo... ...que siempre el último día se concentra una gran cantidad de personas... ...no es verdad que todo el mundo lo deje para último. Hay gente que trata de resolver en el transcurso del tiempo hábil. Pero siempre, el último día, ocurre una gran aglomeración de gente. Y lo que vimos en ese caos total... ...ha sido motivo de un reportaje especial, hecho por Dede del Estrado... ...porque también descubrimos que si bien es cierto... ...que la ley le da un plazo de apenas 30 días a los funcionarios... ...a partir de que sale su nombramiento para que hagan su declaración jurada de bienes... ...también es cierto que la Cámara de Cuentas parece que carece... ...de las condiciones y las facilidades para que esta gente cumpla con esa ley... ...o con ese requisito. Los funcionarios realmente cogieron más lucha de lo razonable. Además, aparentemente, desde el punto de vista de la interpretación correcta de la ley... ...la Cámara de Cuentas excede porque le está exigiendo prácticamente... ...un inventario certificado de bienes. Cuando la ley apenas le dice una declaración jurada de bienes... ...¿qué es una declaración jurada de bienes? Si no me equivoco, y los abogados expertos del estrado lo confirmarán o me corregirán... ...una declaración jurada de bienes es una simple lista... ...donde yo declaro los bienes que tengo y juro que es verdad. Eso dice que si usted dice que tiene un carro, traiga la matrícula... ...si tiene un solar, traiga el título... ...y oye, eso es un estado de situación certificado. Eso no es lo que dice la ley. Aparentemente, las autoridades de la Cámara de Cuentas van a tener que trabajar... ...para ahora, en esta época de la tecnología y la facilidad... ...de darle facilidad a la gente para que cumpla con la ley... ...porque nadie está obligado a lo imposible. Ahora, al tiempo de que hicimos nuestra investigación... ...también, pues, hicimos una contextualización... ...de lo que ha sido esta terrible semana para la humanidad... ...porque, por un lado, se cae un avión en Colombia... ...y muere un equipo completo de fútbol... ...y todo el dolor y todo el lamento por todas partes... ...ahora sale a relucir la discusión entre el piloto y la controladora aérea... ...parece que la controladora no le creyó al piloto... ...y eso fue parte de las circunstancias que provocaron la tragedia... ...cuando el piloto le decía, tengo problemas de combustible... ...tengo también un problema eléctrico... ...ella sí, de todos modos tiene que esperar... ...y espere hasta que el avión se desplomó. En la misma semana también acontece lo siguiente... ...y es que, como si el hecho de que se cayera un avión... ...y se matara un equipo completo de fútbol... ...no fuera suficiente... ...pues, uno de los más grandes líderes... ...de la política hispanoparlante... ...del mundo hispano... ...llegó a su fin... ...y el dolor del pueblo cubano, de los cubanos... ...hay que oírlo... ...también dentro del mismo contexto en el país... ...como si... ...siempre hay un grupo que está buscando al enemigo para hostigarlo... ...y se discutió bastante esta semana... ...lo que pasó con Lila Alburquerque... ...y los sueldos que ha estado cobrando... ...porque ella cobra dos sueldos... ...uno como embajadora y otro como diplomática... ...ella cayó en un gancho... ...al ganar como diputada... ...eso implicaría que iba a perder un sueldo... ...de 600 mil pesos... ...por uno de 200 mil... ...una pérdida de 400 mil pesos mensuales... ...es una dura pérdida para cualquier persona... ...pero de todos modos... ...aunque la ley lo prohíba... ...parece que por alguna razón... ...alguien decidió darle un chance... ...para que... ...cobrara los dos sueldos un tiempo... ...no sé cómo ocurrió eso... ...pero hay gente que esta cosa la ve... ...como el pecado más grande del mundo... ...y cree que ella es el enemigo... ...y hay que hostigarla... ...y abrirle fuego... ...y nosotros vamos a ver... ...en Deletrado si de verdad ella es el enemigo... ...o el síndico de Santo Domingo Oeste... ...que puso un monumento... ...una torre Isfel... ...próximo a la Plaza de la Bandera... ...y eso también creó un tremendo alboroto... ...esta semana... ...en todo ese contexto... ...en toda esa contextualización... ...ocurre el alboroto de la Cámara de Cuentas... ...y nosotros entonces tenemos un solo trabajo... ...un solo reportaje... ...pero que toca todos esos temas... ...para nosotros acá hace un ejercicio interesante... ...que nos permita... ...hacer también una evaluación... ...de cada uno de estos elementos... ...como siempre con los abogados expertos del Estrado... ...la doctora Nancy Galán García... ...el doctor Miguel Enrique Cabrera... ...doctora... ...muy buenas... ...feliz y contenta como siempre... ...de que nos permitan estar en sus hogares... ...o en sus oficinas... ...a través de su computador... ...en desdeelestrado.com... ...desdelestrado.com... ...a toda hora... ...y todos los días... ...doctor Cabrera... ...muchas gracias... ...licenciado Luis Francisco Leonardo Castillo... ...doctora Nancy Galán García... ...y a ustedes amigos televidentes... ...como cada semana les damos las gracias... ...por estar aquí con nosotros... ...ustedes son el sentir de nosotros... ...ustedes son parte de nosotros... ...ustedes son desde el estrado... ...al igual que nosotros... ...vamos a dar las gracias también... ...en primera fila... ...a Dios Padre Todopoderoso... ...Creador del cielo y de la tierra... ...vamos a darle gracias... ...por todas las bendiciones que nos ha dado... ...vamos a darle gracias... ...por que cada día... ...vemos un día nuevo... ...podemos disfrutar de nuestra familia... ...podemos vivir... ...vamos a pedirle que nos llene de su amor... ...nos llene de su paz... ...nos llene de la sabiduría y regocijo... ...que uno siente cuando el Espíritu Santo... ...se posa dentro de uno... ...pidiendo siempre que nos libre de la mentira... ...la maldad... ...la traición... ...y todos los males que afectan a la sociedad... ...haciendo de nosotros seres humanos más justos... ...y que todo lo que dialoguemos en este espacio... ...como lo hemos hecho tanto... ...don Leonardo... ...doña Nancy... ...como yo... ...sea apegada a la verdad... ...a los principios más puros... ...bienvenido a su espacio... ...amén, amén, amén... ...que así sea... ...es el momento en que hacemos contacto... ...con nuestros patrocinadores... ...y estamos recomendando... ...LIR Comercial... ...donde coger fiaos... ...si es fácil... ...vaya a LIR Comercial... ...y llévele confort y elegancia... ...a su hogar... ...y sobre todo fiaos... ...LIR Comercial es la empresa... ...que ha fundado Donabella Chappell... ...para ayudar a todos a vivir mejor... ...también estamos recomendando... ...Optica Oviedo... ...tu opción visual... ...con los martes gratis... ...y los UEBi IP... ...los UEBi IP te lleva unos lentes... ...de altísima calidad... ...a un bajo costo... ...y sobre todo original... ...estamos recomendando también... ...DACI Web... ...esto es para ayudar... ...a las empresas medianas... ...pequeñas... ...y a los emprendedores... ...que necesitan... ...una página web... ...para mercadear sus productos... ...darlos a conocer... ...y proyectar... ...los beneficios... ...que para el pueblo... ...tiene su negocio... ...pues hable con DACI Web... ...y entre al mundo... ...entre al mundo de la... ...tecnología... ...a través de DACI Web... ...oh, exactamente... ...tenemos que recomendar estos libros... ...Todos Somos Bellos... ...está en Amazon.com... ...tenemos que recomendar el... ...Manual del Escritor Moderno... ...la Guardia Lee Como Quiera... ...el Manual del Escritor Moderno... ...ah, la Guardia Lee Como Quiera... ...ah, ahora sí... ...Manual del Escritor Moderno... ...MEN... ...esto está en Amazon.com... ...y aquí están los detalles de cómo... ...publicar sus libros en Amazon... ...cómo beneficiarse de la tecnología... a través de lo que se llama la impresión bajo demanda, a diferencia de antes que usted tenía que buscar 90 mil, 100 mil, 400 mil pesos para hacer una tirada de un libro, ahora puede tirar su libro con cero peso y empezar a venderlo porque hay un sistema que lo implementa Amazon.com que es impresión bajo demanda y cada vez que alguien quiera un libro pues se lo imprimen un solo todos los métodos digitales que hay y aquí está explicado todo porque es algo que necesita manejar una tecnología y aquí están los detalles. Nosotros también tenemos este libro que se llama Sueños de Media Isla acerca de la Constitución de la República Dominicana del 2010 y los derechos fundamentales, universales, protegidos en esa Constitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer contacto con nuestros patrocinadores, cuando regresemos después de ver los anuncios vamos a tener un reportaje que nos habla un poco de lo que es el tema del caos que se armó en la Cámara de Cuentas cuando una cantidad impresionante de funcionarios intentaban cumplir con la ley en el marco de un contexto de una semana que ha sido terrible para la República Dominicana y que mencionamos y manejamos todos esos detalles en ese reportaje. ¿Cuándo regresemos después de ver los anuncios? La justicia es la verdad en acción. L.I.R. Comercial supliendo necesidad. Cámbiale la visión a tu vida. A nuestra experiencia adquirida a través del tiempo nos hacen ser la empresa más confiable a la hora de embellecer su hogar. Pregúntele a quien haya comprado en L.I.R. Comercial porque aquí coger fiaos sí es fácil. Más barato que nosotros nadie. Y todos califican. Estamos en todo el territorio nacional. Síguenos en nuestras redes sociales. L.I.R. Comercial. El placer de tener lo bueno. Para más informaciones, teléfonos 809-561-0196 y 809-561-4949. Por más de 30 años hemos mantenido una imagen que nos ha llevado a establecernos como Óptica Oviedo. Una empresa que crece, se desarrolla y alcanza metas y objetivos gracias al trabajo realizado por todos nuestros colaboradores. Hoy, gracias a ustedes, cambiamos, nos renovamos e inspiramos una imagen más fresca, más limpia y más orientada al crecimiento. Hoy, la doble O representa el símbolo de un nombre, de una marca, de una estructura y un equipo de trabajo que se destaca como la óptica más grande, más moderna y estable de la República Dominicana. Una empresa de salud, de bienestar social que brinda a nuestros clientes una mejor salud visual. Somos Óptica Oviedo. Somos fuerza, liderazgo y emprendedurismo. Somos más que óptica. Garantizar la calidad de bienes y servicios es garantizar la salud, la seguridad ciudadana y la conservación del medio ambiente. Con el Organismo Dominicano de Acreditación, el pueblo recibe productos y servicios de óptima calidad a precios competitivos, al tiempo que abre las fronteras a los mercados internacionales. Organismo Dominicano de Acreditación, ODAG. Acreditamos reconociendo la competencia técnica. Perpetuo. Lo que necesitas para que tu oficina se destaque en la internet. Perpetuo. Lo que necesitas para que tu empresa se destaque en la internet. Perpetuo. Lo que necesitas para que tu mismo y tu familia aprovechen al máximo las ventajas del mundo virtual es Perpetuo. Una página web para toda la vida. Conectada a las redes sociales. Se adapta al móvil, la tableta, la laptop y la PC. Es un periódico digital o una tienda virtual o una página profesional o un portal. Inició hoy el proceso contra los cristianos de Santo Domingo. Están con el grito al cielo por la gente. El proceso de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. Desde el estrado. Bien, antes de entrar con el tema principal, hay un tema de muchísima importancia que al presentarlo y compartirlo con todos, pues se me ocurre un poco trasladarme a los tiempos cuando estudiábamos literatura en el bachillerato. El maestro de literatura nos contaba sobre las obras maestras de este gran dramaturgo, el padre de la dramaturgia, Homero. Homero escribió dos obras que han sido utilizadas como ejemplo de lo que es la vida. La Ilíada y la Odisea. Y a partir de esa obra, todo lo que ocurre se puede encerrar en uno de esos dos elementos. La Ilíada era la lucha del hombre contra el hombre. Cuando el hombre, las guerras, el enfrentamiento del ser humano contra el ser humano, la Odisea ya no hay un enfrentamiento entre el hombre contra el hombre, sino un enfrentamiento del hombre contra la naturaleza, contra la tempestad. Y dicen que lo bueno que tiene la Odisea es que cuando el hombre se ve enfrentado a los elementos, a la lluvia, al agua, al mar, a los vientos, pues el hombre se une. Ocurren cosas interesantísimas. Entonces, nosotros acá, en esta semana, que ha sido una semana muy dura para la humanidad, como hemos dicho, por la caída del avión en Colombia, por la muerte de Fidel Castro, por todos los demás, pues tenemos una, dos semanas aproximadamente, con mucha lluvia, gran destrucción en los pueblos del Cibao, principalmente en los pueblos del Cibao. Y en un gesto milagroso, uno de nuestros patrocinadores, la Fundación Oviedo, el doctor Juan Oviedo, unido a una serie de bienhechores, entre los cuales figuran Ramón Álvarez, Cruz Jiminyán y otros, pues fueron a realizar una entrega de cosas útiles. Inclusive Oviedo tuvo un gesto, una iniciativa, que yo se lo agradezco, porque lo hizo para mi pueblo, en un momento en que mi pueblo está pasando por momentos difíciles, poner todas las sucursales de su óptica para recibir cualquier ayuda que la gente quiera dar y luego ir a entregarla y agregarle todo lo, muchísimas cosas. Y ahí fueron a entregar colchones, tanques de gas, alimentos, etcétera. Y nosotros, pues vamos a pedir un resumen, un breve resumen de esa entrega para que después nuestros abogados expertos hagan algún comentario sobre el particular. Así que vamos a ver el video. Primero, dar gracias a Dios porque ha unido voluntades y en el día de hoy estamos unidos por una causa muy importante. Y seguiremos muy de cerca esta tragedia. Esperamos que se pare, que comience, que Dios nos ilumine para que esta situación ya cese. Bueno, la Fundación Oviedo viene en esta comunidad con varias actividades que se van a desarrollar en el día de hoy. Sin embargo, la parte puntual de nosotros es la parte de la salud visual. Cuando hay situaciones como esta, de mucha contaminación, de agua, lodo, etcétera, se producen muchas alergias, conjuntivitis, ojos rojos. Trajimos más de mil lentes para ser entregados y un equipo de médicos que va a trabajar en esta comunidad. Queremos agradecer a toda la gente que se ha acercado a la clínica Cuxi Minian a llevar su aporte. La Fundación Oviedo, que hemos puesto como un punto importante para recibir comida, alimento, como también, por supuesto, la Fundación de Arenas de Hermano Ramón Álvarez, al igual que la Fundación Ritter. Maravilloso. A mí realmente esto hace la diferencia. Y qué bueno que esto ocurre. Es decir, ir más allá del lamento y pasar a los hechos, y reunir, y entregar, y ser solidario, y apoyar a tantas personas que están sufriendo en este momento como consecuencia del impacto de los elementos, la lluvia, las inundaciones. No sabemos cuánto tiempo, cuánta gente sigue sufriendo como consecuencia de esto, pero siempre es importante que, además de lamentarnos, que pasemos del lamento al aporte. Y es lo que ha hecho este grupo de hombres, amigos nuestros. Nancy. A veces no se puede preparar uno para las inclemencias del tiempo, para la naturaleza, para los grandes golpes que nos dan. Pero qué bueno que en República Dominicana tenemos gente, hombres y mujeres, como ese equipo de Cruz Giminián, Óptica Oviedo, Ramón Álvarez, Élida Canela. Este tipo de gente que luchan día a día para minimizar un poco la dolencia y la tristeza de otros que están desprotegidos totalmente. Y qué bueno que ellos lo hacen y ojalá que eso se convierta en un equipo de multiplicación para que más gente que siempre tienen algo que ofrecerle a lo que se quedan sin nada puedan hacerlo y sentirse motivados por estos medios. Doctor Cabrera. Oviedo tiene años, 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 muchos años tratando de ayudar o ayudando a la comunidad. Una persona se le cae la casa, Oviedo va y se la construye. Un terremoto en Haití, Oviedo lleva dos patanas llenas de alimentos, comida. O sea, hay enfermos en una comunidad y se aparece Oviedo. Hay que hacer operativos médicos gratuitos para ayudar a una comunidad que carece de recursos. Ahí está Oviedo. Oviedo es un ser extraordinario y nosotros queremos que muchas personas sigan el ejemplo de Oviedo. Oviedo ayuda desinteresadamente y ayuda de corazón. Oviedo, te damos las gracias y nos sentimos orgullosos de ti. Genial, excelente. Ahora vamos a ver una historia, un reportaje de todo lo que pasó esta semana acá en el mundo. Y nosotros resumimos así rápidamente todos los temas que luego quiero que podamos compartir acá en el estudio con los expertos del estrado, haciendo énfasis en el caso, en el vencimiento del plazo dado a los funcionarios del gobierno para hacer su declaración jurada y presentarla en la Cámara de Cuentas. Vamos a descubrir que si bien es cierto que ellos están en falta, estos funcionarios, también es cierto que la Cámara de Cuentas va a tener que poner de su parte, porque no es verdad que la misión de esa legislación sea ponérsela en China. Y aquí, desde la esfera de la función pública, estamos muy acostumbrados a ponérsela en China a todo el mundo. El que quiera hacer un trapazo, el que quiera formalizar una compañía, el que quiera hacer cualquier cosa, se la ponen en China. En este caso fue a los funcionarios que se la pusieron en China, casi a todos. Vamos primero a ver el reportaje, porque es un reportaje amplio, que menciona todo lo que pasó esta semana en todas partes, y luego entonces vamos a tocar cada tema uno a uno, pero haciendo énfasis en ese aspecto. Estamos en una época donde la tecnología lo facilita a todos. ¿Por qué estos funcionarios no se les creen las condiciones para que hagan su declaración jurada por Internet, por ejemplo? Vamos a ver el reportaje y ampliamos los detalles cuando regresemos después de ver el reportaje acá con los abogados expertos de la letra, así que vamos a ver la historia. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. Buenas noches y mucha atención. Esta es una información de última hora en Noticias Telemedellín. Estamos en el aeropuerto internacional José María Córdoba, donde hace aproximadamente dos horas, a las nueve y media, esperábamos el arribo del avión que provenía de Sao Paulo, un vuelo charter con capacidad para 82 personas en el que viaja el equipo de Chapecoense. Dos horas y media más tarde, 11 y 30 de la noche, el avión no ha arribado aquí al terminal internacional de José María Córdoba, y justamente en ese lapso de tiempo nos han informado que se presentó un accidente aéreo entre los municipios de La Ceja y Ave Forral. Esta fue una semana terrible para la humanidad. En Colombia, un avión se fue abajo, y como si la muerte de un equipo completo de fútbol no fuera suficiente. En otro evento, pero ahora en Cuba, el más grande líder político del mundo hispano también llegó a su final. Políticos de todo el mundo lamentaron el fallecimiento de Fidel Castro. Fue muy triste y muy doloroso, porque verdaderamente fue una persona que nos ayudó siempre mucho, al pueblo cubano, principalmente a la clase más baja. Y es algo que verdaderamente nos ha dejado muy traumados a todos. Nos sentimos tristes y va a ser una persona que nunca vamos a olvidar. El legado más importante creo que él es que se construyó a Cuba, la hizo nueva, la hizo en el legado de 68, de Martí, de Césped, y con mucha seguridad, mucha humanidad en las personas. En el país, dos notas se destacaron esta semana en los medios de comunicación y en las redes sociales. La instalación de una réplica de la Torre Ispel próximo a la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, Distrito Nacional, y las críticas en contra de la diputada Lila Albulquerque por cobrar sus dos salarios al mismo tiempo, poco más de 200 mil pesos como diputada y otros 600 mil como embajadora. Pero Lila no es el enemigo, y hostigarla simplemente es un desahogo para los que se creen mejores sin necesariamente serlos. Tampoco el síndico de Santo Domingo Oeste y su Torre Ispel son el enemigo, y quienes lo hostigan como perros rabiosos pierden su tiempo. Desde el estrado queremos detenernos en un tema que esta semana alcanzó su punto principal al vencerse el plazo dado por los semidioses que controlan el gobierno a los funcionarios mortales para depositar su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas. Allí se puso en evidencia un clima de atraso e ineficacia por parte de las autoridades que la ley obliga a controlar a las autoridades. A pesar de los avances de la tecnología, en la Cámara de Cuentas parece que no cuentan con un sistema eficiente para recibir las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios que tienen que cumplir con ese requisito. No se prepararon, porque por ejemplo ya todos mis datos están digitados. Simplemente es entregar eso. Y si usted puede ver aquí, no sellaron los tickets, lo que significa que estuvimos aquí. Si tú dices que tienes un vehículo, tú tienes que traer la matrícula, la copia de la matrícula. Si dices que tienes un solar, tienes que traer el título del solar. Anteriormente tú traías la documentación sin esos documentos anexos. Tiene que dar una prórroga porque usted sabe que fue la falta de los documentos. Porque cuando usted viene a depositar, al no tener un formulario que se le da a cada persona, que diga qué es lo que debe de traer al principio, siempre le falta. Tenemos aquí aproximadamente cuatro o cinco días. Cada vez que venimos hay una información diferente. Tienes tú que salir para tu pueblo. A recoger informaciones, a buscar las informaciones y luego traerlas. En la Cámara de Cuentas tampoco parecen contar con un sistema eficaz de orientación al usuario. Por eso, desde el estrado creemos que los funcionarios gubernamentales que no han hecho sus declaraciones juradas de bienes, tampoco son el enemigo. El verdadero enemigo de la humanidad es la envidia, la calumnia, la maldad, la ambición desmedida, el abuso y toda forma de crimen. Desde el estrado Bien, en realidad, en realidad, la humanidad vive como en una guerra. Aquí en el país vivimos peleando contra todo el mundo y muchas veces nos hostigamos mutuamente sin ninguna necesidad. Y digo, ¿qué pasó, por ejemplo, con Fidel Castro en Cuba? ¿Por qué toda la emoción que envolvió la lucha por la revolución? Fidel Castro se la jugó más de una ocasión, enfrentó a un enemigo poderoso que estaba dispuesto a matarlo, se fue a la sierra, a la montaña, con un grupo de guerrilleros y hizo una guerra y luego triunfó y renunció y le pidieron que vuelva y volvió y el propósito de Fidel era el bien común. Que ese pueblo de Cuba disfrutara de abundancia, prosperidad y felicidad y nunca lo consiguió. ¿Por qué Fidel no consiguió que Cuba, que tanto ha amado a Fidel y que todavía lo ama, no lograra los niveles de prosperidad, de abundancia y de felicidad que él soñó y que como líder dio la vida por eso? Porque invirtió demasiado tiempo peleando, demasiado tiempo en guerra. Fidel estuvo en guerra hasta el último momento y Cuba ha estado en guerra hasta el último momento, no por culpa de Fidel, digamos que por culpa del enemigo de la revolución, porque si uno ve la historia se da cuenta de todo lo que pasó, pero pelear, guerrear, estar siempre combatiendo no deja beneficio, no permite la prosperidad ni el progreso. Entonces, el enemigo realmente en la República Dominicana es el atraso, la ineficacia, cuando una institución no es capaz de utilizar los adelantos, la ciencia, la tecnología, el internet para que todo sea más fácil, para que todo se resuelva mejor, ese es el enemigo, el atraso, la incompetencia, la ineficacia, las deficiencias, ese es el atraso. Cuando vemos a los funcionarios gubernamentales que tienen que hacer su declaración jurada y no la hacen en el tiempo hábil, mucha gente los hostiga porque aquí el faldo de la prueba se ha invertido y la presunción de inocencia también, desde que usted tiene un puesto público se le presume ladrón, se le presume ladrón hasta prueba en contrario. Entonces usted tiene que vivir demostrando que es honesto, que es serio cuando en verdad usted tiene derecho a la presunción de inocencia y usted tiene derecho al buen nombre y solo si usted roba y se lo demuestran pueden llamarle ladrón. De todos modos hay una ley que pudiera ser inconstitucional toda vez que viola ciertos principios fundamentales de la dignidad inherente a la dignidad del ser humano pero hay una ley. Ya que hay una ley y nadie ha incoado en contra de esa ley algún proceso por ante el Tribunal Constitucional pues entonces las instituciones que tienen que hacer valer esa ley que es la Cámara de Cuentas está obligada a dar facilidades, Nancy. Mira, con relación a eso de la Cámara de Cuentas ciertamente tratan de ser un órgano que pretenda que las instituciones se mantengan con una visión transparente que digan lo que tienen antes de ir al puesto y todo eso sin embargo los funcionarios tuvieron mucho tiempo para eso ya ha pasado cuantos meses más de 100 días de que se le exigió eso entonces cuando se le pone una fecha límite ya le dicen no, hasta el primero de diciembre entonces todo el mundo quiere hacerlo a último minuto como es costumbre en nuestro país No, es que no cobran no van a cobrar si no lo hacen Sí, entonces ante esa presión que de hecho antes decían no, dicen eso pero no va a pasar de ahí pero parece que sí que las autoridades estaban dispuestos Por lo menos los semidioses están decididos a hacer su papel a impedirle que cobren a esas personas que no presentaban ese requisito elemental que se le exige a los funcionarios y que está establecido por la ley pero yo digo ¿y para qué es ese requisito? si hace cuatro años o hace dos años que tenían presentando ahora y evaluando las diferentes declaraciones juradas han enriquecido bárbaramente pero no pasa nada o sea el requisito está de más porque hay que presentarlo y una vez presentado y se ve la comparación nada más de un año a otro de que ha sido increíble el enriquecimiento nadie le está pidiendo cuenta sobre eso esa gente que se ha enriquecido nadie le ha pedido cuenta sobre eso se iba a enriquecer aunque no estuviera en el Estado pero ¿para qué requisito? ¿para qué? no entiendo porque hay gente que tiene actividades lucrativas fuera del Estado sí, claro pero hay gente a la cual no se le pide ningún tipo de cuenta pero con relación a lo de Fidel Castro realmente fue una gran pérdida para toda la humanidad aunque fue un ser humano que tenía tantos enemigos pero también tanta gente que lo amaba tanta gente que lloraron por esa gran pérdida porque nos quedamos sin Fidel Castro en Latinoamérica y en el mundo y Fidel decía Cuba tiene dos grandes enemigos que son esas potencias poderosas que lo quieren abarcar que lo quieren arropar y también la ignorancia y la pobreza y a los dos los vamos a vencer y de eso se trató cuando alguien quería un médico decía no un médico cubano eso es lo que saben o cuando se hablaba de deportistas los deportistas cubanos son los que más saben o sea él pretendió que se aprendiera realmente de que los profesionales de allá dieran el todo por el todo y exhibieran calidad y gracias Fidel por ser quien fuiste porque con todas esas bajas que también tuviste las altas fueron mucho más grandes de más está decir que el sistema de los cubanos a nosotros no nos gusta nos gusta mucho más el sistema que tenemos acá en República Dominicana el sistema nuestro es posible que tenga muchas deficiencias que promueva la inequidad etcétera etcétera pero nos gusta mucho más queremos nuestro sistema amamos nuestro sistema pero reconocemos un sistema dañado no un sistema dañado reconocemos en Fidel un héroe un héroe de gran valía fue con el corazón dispuesto a dar la vida por el bien común logró grandes cosas le faltaron muchas por lograr doctor Cabrera si mira Fidel fue una luz una luz para nosotros los latinoamericanos y para el mundo que iluminó y Fidel fue un personaje antagónico y fue un personaje enigmático y hay que ver solo sus discursos solamente uno de sus discursos que él hizo ante las Naciones Unidas en el cual él decía que el verdadero enemigo era el hambre la miseria la pobreza el que las grandes potencias gastaban tanto dinero en cosas innecesarias cuando el mundo se estaba muriendo de hambre Fidel Castro fue un gran hombre y nos dejó un buen legado y sobre todo que la revolución principal que hizo Fidel Castro fue una revolución educativa el nivel de educación en Cuba es un nivel superior a la gran mayoría de casi todos los países latinoamericanos entonces la verdadera revolución de Fidel fue una revolución educativa ahora bien en cuanto al tema cambiando de tema en cuanto al asunto de la declaración jurada de bienes una declaración jurada de bienes es simplemente usted declarar ante la autoridad lo que usted posee ir donde un notario público y que ese notario público certifique de fe de que usted firmó ese documento donde lo que usted está diciendo los bienes que usted posee y que usted tiene entonces simple y llanamente eso es lo que pide la ley entonces ningún funcionario es raro el funcionario que dé su declaración jurada muchas veces la dé como tiene que darla muchas veces esconden bienes otras veces dicen menos bienes de lo que tienen otras veces dicen más y es una situación que esto es hasta innecesario porque decimos que esto es hasta innecesario vivimos en el siglo 21 el siglo de la tecnología en donde tú tienes una dirección general de impuestos internos que tiene todas las matrículas de todos los vehículos de todo el mundo en donde tú tienes un registrador de títulos que registra todos los títulos que tiene todo el mundo en donde tú tienes un tribunal de tierra que tienen registradas todas las propiedades de todo el mundo o sea tú solamente tienes como estado que enlazar tienes también un sistema bancario que ya no hay secreto bancario que la cantidad de dinero si yo tengo 10 pesos en el banco y se le solicita al banco que el banco haga un enlace con el estado dominicano o que haga un enlace con la cámara de cuentas o que haga un enlace oye es simple y llanamente hacer un enlace entre las instituciones del estado y que sea el propio estado que diga no mire señor usted posee esto posee esto posee esto posee esto no posee esto no posee lo otro entonces tradicionalmente todos los años durante el periodo de vida de vida que uno tiene y que uno ha visto las declaraciones juradas han variado de Colón a Fidel Castro ¿por qué decimos esto? y ponemos este ejemplo ¿por qué? porque simple y llanamente en un año tuve una declaración jurada que hace un funcionario público en donde es un infeliz al año que viene hace una declaración jurada donde es todo un un premio Nobel de la de la economía entonces ¿qué hacen las autoridades? las autoridades no hacen nada entonces eso es innecesario independientemente de eso déjeme ayudarlos un poco en algo mira y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor ayude porque está lejos Barack Obama en los Estados Unidos cuando Barack Obama se enganchó al presidente sí pero él hizo un libro y ese libro espérate él hizo un libro espérame y cuando Barack Obama hizo un libro no me ayude no tengo que ayudarle a usted porque usted me está ayudando a mí a ayudarle pero Obama hizo un libro que ese libro dejó millones millones de pesos recuerda que lo que tenemos es segundos sí entonces lo cautiza el hecho de Barack Obama convertirse en presidente disparó la venta de su libro y Barack Obama incrementó su economía del cielo a la tierra el Barack Obama lo que ganaba Barack Obama y el patrimonio de Barack Obama y su esposa cuando llegaron a la Casa Blanca era insignificante en relación en relación con el patrimonio con que salió Barack Obama de la presidencia y el beneficio que llevó a ese incremento de la economía no fue doloso fueron como usted dijo como usted bien lo afirmó sus libros cuyas ventas se dispararon desde que él se volvió presidente claro si usted se vuelve presidente de la república se le van a disparar todos los libros suyos lo que le quiero decir es que aquí hay mucha gente que son como 20 libros que usted ha escrito pero hasta que yo no me enganche al presidente no van a venderse usted presidente de todos modos aquí hay mucha gente que desde que se vuelve funcionario público sus empresas personales empiezan a prosperar déjeme terminar mi comentario y eso ocurre de todos modos usted lo va a terminar ahora porque tenemos que hacer contacto con nuestros patrocinadores téngalo ahí en mente que regresamos de inmediato ya con la parte final del programa las conclusiones y la culminación de su comentario sobre el tema que estamos tratando vamos a ver los anuncios regresamos de inmediato con el doctor Cabrera la cámara penal inició hoy el proceso contra los el proceso de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la policía nacional que desconoce las órdenes de libertad la justicia es la verdad en acción la justicia la justicia es la verdad en acción desde el estrado y con la ley L.I.R. Comercial supliendo necesidad cámbiale la visión a tu vida a nuestra experiencia adquirida a través del tiempo nos hacen ser la empresa más confiable a la hora de embellecer su hogar pregúntele a quien haya comprado en L.I.R. Comercial porque aquí coger fiaos si es fácil más barato que nosotros nadie y todos califican estamos en todo el territorio nacional síguenos en nuestras redes sociales L.I.R. Comercial el placer de tenerlo bueno para más informaciones teléfonos 809-561-0196 y 809-561-4949 por más de 30 años hemos mantenido una imagen que nos ha llevado a establecernos como óptica Oviedo una empresa que crece se desarrolla y alcanza metas y objetivos gracias al trabajo realizado por todos nuestros colaboradores hoy gracias a ustedes cambiamos nos renovamos e inspiramos una imagen más fresca más limpia y más orientada al crecimiento hoy la dobleó representa el símbolo de un nombre de una marca de una estructura y un equipo de trabajo que se destaca como la óptica más grande más moderna y estable de la República Dominicana una empresa de salud de bienestar social que brinda a nuestros clientes una mejor salud visual somos óptica Oviedo somos fuerza liderazgo y emprendedurismo somos más que óptica garantizar la calidad de bienes y servicios es garantizar la salud la seguridad ciudadana y la conservación del medio ambiente con el organismo dominicano de acreditación el pueblo recibe productos y servicios de óptima calidad a precios competitivos al tiempo que abre las fronteras a los mercados internacionales organismo dominicano de acreditación o DAC acreditamos reconociendo la competencia técnica perpetuo lo que necesitas para que tu oficina se destaque en la internet perpetuo lo que necesitas para que tu empresa se destaque en la internet perpetuo lo que necesitas para que tu mismo y tu familia aprovechen al máximo las ventajas del mundo virtual es perpetuo una página web para toda la vida conectada a las redes sociales se adapta al móvil la tableta la laptop y la pc es un periódico digital o una tienda virtual o una página profesional o un portal inicio y el proceso contra los que están con el grito al cielo por la la justicia se pronunció en contra de los desacatos de la policía nacional que desconoce las órdenes de libertad la justicia es la verdad en acción la justicia es la verdad en acción bien y estamos acá en del estrado y en el segmento anterior quedamos en un punto muy importante con un comentario que tiene que ver un poco con el tema de la declaración jurada de bienes de los funcionarios y el doctor Cabrera tiene que concluir su comentario que lo interrumpimos para hacer un señalamiento en virtud del cual nosotros en lo personal entendemos que la función siempre ayuda a otras cosas hay unos beneficios que surgen y que nadie puede evitarlos siempre y cuando usted tenga los canales abiertos el que no tiene canales abiertos pues de nada le sirve pero si usted tiene empresas negocios tiene fuente de esa fuente empieza a producir más cuando usted está en una posición y eso ni es doloso ni tampoco nadie puede evitarlo esa es mi forma de verlo ahora cuando nosotros tenemos información que podemos confirmada sobre un crimen o un dolor aquí hacemos la denuncia lo que no hacemos es hacernos eco de de babosería de babosos de gente que quiere decir que todos los políticos son ladrones que todo el mundo así no así no porque eso no es profesional nosotros tratamos de ser lo más profesional posible a cada doctor siempre y cuando no exista la prevaricación y siempre y cuando no existan negociaciones que violen la ley de compra de contrataciones que prohíbe que hasta los familiares de los funcionarios públicos puedan negociar o puedan tener cualquier cosa con el estamento público en el cual tienen ese familiar pues estaría bien pero un punto continuando con el con el comentario existe lo siguiente mira es muy fácil es muy fácil que la cámara de cuenta haga un enlace con todas esas esas instituciones que mencionamos ahorita en el comentario y así tener ellos mismos el resultado de que tiene cada individuo no hacer perder el tiempo ahora bien en la fila que vimos y en las publicaciones que vimos y en las imágenes que vimos no vimos ningún funcionario de alta jerarquía de los que están ya en la cúspide de los dioses del Olimpo simplemente vimos pequeños funcionarios públicos entonces la ley es igual para todos todos funcionarios desde que es nombrado tiene la obligación de presentar de presentar dentro de los primeros 30 días de su nombramiento su declaración jurada de bienes ahora es ilegal del estado retenerle el salario el salario no se le puede retener a nadie porque aunque lo diga un semidios aunque lo diga un semidios es ilegal el funcionario que se le retenga el estado puede incobrar algún proceso el asunto es Leonardo es que hay una violación el salario es para tú mantenerte y mantener tu familia el salario tu salario incluso el código del trabajo que en algunas de las instituciones públicas funciona el código de trabajo y en otras no prohíbe que se te retenga el salario incluso si tú si tú trabajas para un empleador y el empleador no te paga ese salario pues entonces tú puedes interponer acciones interponer demandas en reclamo de ese salario que es que es algo que tú te ganaste y por qué usted cree entonces que los semidioses juegan con la ley y la violan ellos diciendo mira aquí el funcionario que no haya depositado su declaración jurada de bienes no cobra en diciembre ¿por qué hace eso? ¿por ignorante o por maldad? no porque son los dueños del mundo tienen el sartén por el mango y pueden hacer lo que les dé la gana entonces nosotros no queremos tampoco queremos enfrentarnos a los semidioses ellos están allá en su olimpo ellos son semidioses pero si queremos decirle que ellos están también obligados a observar la ley y la ley debe ser para todos ya lo dijo el doctor Cabrera que es uno de los expertos en el tema de derecho laboral uno de los principales expertos de la República Dominicana y si él lo dice para mí ya es una verdad confirmada el salario no le puede ser retenido a nadie no le puede ser retenido porque la ley lo prohíbe y al funcionario primero nuestra primera insistencia es con la Cámara de Cuentas la ley debe cumplirse pero las autoridades están obligadas a darle facilidades al que tiene que cumplir con ese requisito además la ley lo que manda es que haga una declaración jurada de bienes no un inventario de bienes certificado como le están exigiendo con papeles es una declaración una simple declaración jurada de bienes que se podría enviar hasta por internet resuelvan eso señores de la Cámara de Cuentas faciliten la cosa para que funcione bien y la otra es ¿cómo uno va a cumplir con la ley si no le dan las facilidades y se la ponen en China y después de eso entonces usted la va a violar me va a retener mi salario no puede hacerlo si lo hace debe ser demandado el funcionario que retenga el sueldo aunque se llame Germosén aunque se llame Marchena aunque se llame Montalvo aunque se llame como se llame eso no importa nosotros tenemos que echar el pleito nosotros ya demandamos a uno de esos semidioses no pasó nada pero está demandado está demandado y fue muy importante que lo demandáramos y le decimos si más gente demandara si más gente tuviera el valor de enfrentar lo incorrecto esos semidioses no harían todos los disparates que hacen pero hay otro asunto también Leonardo si la ley le dice a los funcionarios que tienen que presentar una declaración jurada y no lo hacen tiene que haber algún organismo de presión no me venga tú a mí de que ellos van a poder hacer lo que pasa es que según observamos no lo hacen y no es porque no quieran hacerlo es porque la malinterpretan la ley le están diciendo que haga un inventario certificado de bienes se la ponen en China esos funcionarios han tenido que dar 5 y 6 viajes y aparece un estúpido ahí que le dice que cada vez les complica más las cosas y así no es porque ese no es el propósito de todos modos ciertamente Leonardo como dice el doctor vamos a entrar en las conclusiones para que ustedes entonces ya en la parte final del programa dos minutos para concluir porque estamos manejando cuatro temas importantes el acoso contra Lila por su doble salario la torre Isfel en la frente a la plaza de la bandera el avión que se nos cae en en Colombia la muerte de Fidel y la declaración jurada de bienes por los funcionarios públicos del gobierno dominicano conclusión Nancy mira lo primero es que la cámara de cuenta tiene que sistematizarse ya no es tiempo para ello estar así tan atrás tan atrasado de que ellos no sepan que tiene cada quien cuando en un simple banco si una persona va a solicitar un préstamo ellos le dicen si a ti te lo vamos a aprobar pero no te lo podemos entregar hasta tanto tu esposo no se ponga de acuerdo con nosotros que ahí tiene una deuda pendiente lo que significa que todo está enlazado y no me digan ellos a mí que ellos no pueden hacer eso por ellos mismos por eso es que nosotros presumimos que de lo que se trata es de pan y de circo o sea no hay que hacer tanto alboroto por eso además de que los funcionarios claro tienen que dar cuenta porque ellos tienen un deber con el pueblo dominicano ellos no están ahí porque cayeron del cielo ellos están ahí para demostrar que pueden ser transparentes y que pueden servirle a su pueblo y a su comunidad y con relación al caso de doña Lila Aldurkelkel una señora tan dichosa doña Rafaela Aldurkelkel Lila cariñosamente exactamente doña Lila que es Rafaela Lila pues realmente es una señora muy dichosa pero le faltó un poquito de visión en cuanto a que ella es una política que mañana puede ocupar puestos impresionantes una política honorable Lila no ha tocado ese dinero a ella le depositan esos cuartos pero esos cuartos están ahí en el banco y se lo depositan porque ella no puede decirle al banco ya no me deposite más es tan bueno que la deposite óyeme ella si puede decir al banco ya no me deposite más aunque tal vez ella cayó en una trampa con todo esto de ser diputada y dejar de ser una embajadora pero como quieres bueno lo importante es que tú cuentas con un pueblo dominicano que te admira y que te quiere y que vincula tu estancia con el señor Balaguer que ya el señor lo tenga en su gloria Balaguer murió pobre doctor Cabrera conclusiones hay una situación en la siguiente mis conclusiones van dadas a la cámara de cuenta que se modernice y que se enlace y que deje de estar en los tiempos de las cavernas y que abrace la tecnología y al abrazar la tecnología entonces los funcionarios públicos ellos mismos le digan que tiene cada funcionario público como dijo doña Nancy que tú vas a un banco y un banco te dice lo que tú tienes y lo que tú no tienes porque la cámara de cuenta no puede ser así y con relación a lo de doña Lila ella debió haber renunciado como desde el mismo momento en que fue electa por el pueblo como diputada ella debió haber renunciado y al renunciar ahí no le seguían pagando el salario es un deber de ella y una obligación dado que la ley se lo prohíbe bien nosotros hemos llegado al final mira rápidamente yo lo que estaba tratando de identificar con esta mezcla de elementos que lo tomé a propósito de hechos que ocurrieron en toda esta semana el avión que se cae en Colombia la muerte de Fidel los ataques contra Lila los ataques contra la torre Isfel de la plaza de la bandera y los funcionarios de la cámara de cuenta muchas veces en esta batalla la gente trata de identificar al enemigo y lo hostiga le abre fuego y yo le digo el enemigo no es Fidel ni solo funcionario ni es Lila el verdadero enemigo de todos nosotros es el atraso la ignorancia el atraso la pobreza la ineficacia la ineficacia mientras seamos ineficaces torpes estemos llenos de resentimientos estemos llenos de envidia estemos llenos de todos esos sentimientos malos que corroen el alma y que llevan a la confrontación a la lucha estéril e improductiva estaremos lejos de la abundancia la prosperidad y la felicidad que realmente queremos todos para nosotros mismos y para los demás es decir para todos les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otro deselestrado con el favor de Dios la justicia es la verdad en acción deselestrado y con la ley amén amén Gracias.